No tome por amor, amigos míos, olvide esa mujer, no la recuerde, que heridas no se borran con el vino, consejo es que te doy no te atormente. Yo he pasado por esas mismas penas, yo he sufrido dolor en carne viva. Si piensas olvidar, tú nunca bebas, que el licor no cura esas heridas. Si piensas olvidar, tú nunca bebas, que el licor no cura esas heridas. Estoy mal, 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 no puedo cantar. Estamos botellas fónicas, son unas canciones que uno se sabe, pero estoy mal. Tancemos así, tancemos así.